Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa de Zona Gamer acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación Machina 4K Mis queridos muchachos, estoy sumamente contento porque hoy día cerramos los especiales de Gozo Tsushima que se han tomado el calab en estos días y vamos a estar premiando a 3 queridos seguidores de Machina 4K Vamos a premiar a 2 usuarios acá, de todos los que comentaron en el video del concurso en YouTube y también vamos a premiar un patrón que lo hizo en el post que hicimos en www.patreon.com que es la casa y hogar de nuestra comunidad oficial en Machina 4K Así que vamos a hacer la premiación pero también vamos a conversar un poquito, como no Y hoy voy a referirme a una pregunta que me hicieron mucho en el video que yo hice mostrando mi sala gamer donde mostré mi monitor de 49 pulgadas, etc. Y muchos me preguntaron, Machina, ¿un monitor así para PlayStation 5 y Xbox Series X te clinka? ¿Te parece? Para PlayStation 5 me preparo con un gran ultramonitor ¿Convendrá más un monitor que un televisor para PlayStation 5? Fueron muchas las personas que preguntaron eso, entonces hoy día nos vamos a referir a eso Los pros y los contras de usar un monitor para tu consola de actual o próxima generación Y además la premiación, acá en Machina 4K ¡Bienvenido! Bueno mis queridos muchachos, para ir al tema inmediatamente en cuestión La verdad que ocupar un monitor para una consola de videojuegos tiene muchos pros y contras Un gran pro es que por supuesto tienes de repente paneles tremendamente efectivos a la hora de arrojar colores Con los bits exactos, RGB exactos, tienes un muy bajo input lag Puedes encontrar monitores que tienen un milisegundo de input lag Y también puedes jugar con mucha mayor frecuencia de respuesta Es decir, puedes por ejemplo tener un monitor 1080p o 1440p Pero que tenga 120 Hz, etc. Si tú haces eso a través de HDMI, muchas consolas te permiten que tú puedas jugar a 4K, 60 Hz O 1080p y 120 Hz En ese sentido, en teoría te podría servir el monitor Podrías exprimir más los Hz Pero así también lo podrías hacer un televisor grande Hay televisores que permiten eso y que tampoco vas a tener ningún problema De hecho, en el mismo Sony nosotros estuvimos probando el modo de 1080-120 Y la verdad que andaba bastante bien Pero, pero es distinto La sensación es distinta Y otro punto muy importante que es bien distinto El tamaño Y es acá donde en precio-calidad Los televisores se pueden presentar como una mejor opción Porque si tú no vas a ocupar Por ejemplo, cuando vas a ocupar un computador Se entiende que no solo vas a jugar Sino que también vas a estar trabajando en gráfica O a lo mejor vas a estar trabajando O vas a ocupar para ver videos Por un montón de cosas Entonces tienen ciertas prestaciones Que a lo mejor si tú solo vas a ocupar para jugar No vas a necesitar Y en ese sentido puedes abaratar mucho el costo Si optas por un televisor 4K Por ejemplo, más de entrada Que sea 4K nativo Y quizás que tenga un panel solamente de 60 Hz Porque simplemente vas a jugar a 4K Y en las consolas la mayoría son a 30 Y de repente a 60 Pero a 30 es la mayoría Entonces, con un televisor que tenga bajo input lag De 4K y 60 Yo creo que estás bien Si no aspiras a Maya Y hay otro punto muy importante Nos estamos volviendo muy locos Con este tema de que Playstation 5 Y las próximas consolas Vayan a correr 4K 120 8K 60 Yo les digo muchachos Yo tengo un computador gama alta Que tiene una tarjeta RTX alta Y aún así Lucha para llegar a 4K 60 Con los juegos Entonces No se hagan la idea Y que eso va a ser una norma A menos que se haga Lo que está haciendo La Casa Verde Donde Estamos viendo que de repente Los juegos no se ven tan maravillosos Pero es porque Se está sacrificando mucho En orden de poder amplificar En lo que es la resolución Y la performance Entonces Va a ser una danza muy extraña Que tenemos que ver primero Cómo se asienta Vamos a ver si efectivamente Las consolas Van a lograr Ocupar esos 4K 120 Más allá de ocuparlo A lo mejor para juegos más antiguos O ocuparlo en otro tipo de prestaciones En los juegos que tú quieres jugar Es lo importante Y ahí es donde queremos ver Si realmente lo ocupan Pero si por ejemplo Tú no tienes una sala grande Y no requieres Para poder disfrutar bien De tu juego De a lo mejor tener Qué sé yo Un televisor de 55 pulgadas 65 pulgadas Y tú por ejemplo Juegas O tu zona de juego Es muy pequeñita Y puedes poner perfectamente Ahí un monitor de 27 pulgadas Claro que puedes encontrar Ahí cosas muy interesantes En 4K 1440 120 Hz 144 Hz Y puedes jugar mucho más Y con un costo Mucho más acotado Yo diría que en monitores El costo se te va al carajo Cuando de repente Ya quieres entrar en ultra wide Super ultra wide O tecnologías que de repente No sé monitores Que son profesionales Que son prácticamente para diseño Que también se ocupan a veces para jugar Entonces yo creo que Cuando juegas por ese lado Ahí el costo se te va al carajo Pero si tú puedes No tomar en cuenta el tamaño En monitores También puedes encontrar Muy buen precio Muy buenas opciones Y te insisto Quizás la mayor ventaja Es el bajísimo input lag Vas a tener input lag Que pueden llegar a ser A un milisegundo En pantallas VA Hoy en día Bueno Se dice que no es un milisegundo A pesar de que lo dice ahí Sino que es como 2 o 4 Pero de todas formas Es bajísimo En televisores Los menores milisegundos Que puedes encontrar Hasta el momento Son cerca de 11 a 15 Milisegundos efectivos Y eso sería O sea Olvídate menos Así que A tener en cuenta eso Los pros y los contras Por un lado Puedes tener una imagen Mucho más fidedigna De repente sin tanto punto azul Los monitores No necesitan No poseen tanto punto azul Poseen un montón de cosas Para cuidar más tu vista Entonces Por todo ese lado Tienen un montón de cosas De positivas Pero yo diría que Lo principal Es la cantidad de input lag Bajo que puedes tener Y cómo puedes jugar Con las frecuencias 120 Hz 140 Hz Etcétera Con los televisores La mayor ventaja Es el valor Puedes tener televisores 4K de entrada Muy barato A precios Muy interesantes A tamaños Muy interesantes Y el tamaño Puedes tener Tamaños mucho más grandes Y además Que si entra el tema Del HDMI 2.1 fuerte Vas a tener una entrada Que te va a permitir También jugar Con la resolución Y con los Hz Así como lo hacen Hoy en día Los monitores Pero entonces Machina Mójate el poder Dime ¿Qué elijo? Monitore o televisión Wow Lo veo bastante difícil La verdad que los dos Tienen sus pros y contras Yo creo que va a depender de ti En mi caso Por ejemplo A mí Mi Playstation 4 Pro Me gusta jugarla En un televisor grande Ampliar Bonito Por ejemplo Sony tiene un tremendo Manejo de motion Entonces de repente Hay juegos que los interpol No tengo ningún problema Pero Si quiero jugar algo Ya Que se yo Por ejemplo El computador Para mí La verdad que la diferencia De pasar de televisor A monitor Fue el cielo A la tierra Y como Pero yo lo ocupo Mucho para trabajar También Entonces va a depender Mucho de ti Yo diría que monitor Solo en el caso Si ya puedes hacer El gasto en algo Tipo ultra wide Una cuestión así Son muy entretenidos Pero si no Un buen televisor No va a tener ningún problema Yo creo que Si lo vas a ocupar Para jugar En las próximas consolas No vas a tener Ningún problema A menos que seas Alguien competitivo Que yo quiero ser El jugador número uno De Latinoamérica De Fortnite Ya perfecto Se entiende que El 1 milisegundo Va a ser Pero fundamental para ti Pero si no es tu caso Un buen televisor 4K HDR No vas a tener ningún problema Y ese es otro punto Que se me olvidó Del HDR El HDR de los televisores Hay muchos Que ya alcanzan Los mil nits Sin problema La mayoría De los monitores Que vas a encontrar Económicos O accesibles Con HDR Son HDR 300 Es un HDR Muy muy bajo Así que ten en cuenta eso El monitor que yo tengo Por ejemplo Es HDR 650 600 No llegan los mil todavía Y así todo Me salió los ojos De la cara Entonces por eso te digo Ten muy en cuenta El otro sacrificio Que se me había olvidado hablar Es el HDR Entonces yo diría Que si vas simplemente a jugar No te calientes la cabeza Y vayas por un buen televisor Pero si vas a ser competitivo Y para ti El input lag es fundamental Entonces el monitor Sin duda Te va a entregar la solución Pero vamos al concurso Sin duda Algo que yo creo Que todos están esperando acá Que me dijeron Machina Participamos en el concurso ¿Qué pasó? Bueno De fondo Yo creo que han estado viendo Como yo he hecho esta suerte De tomar todos los comentarios Muchachos no saben lo que me jode Cuando hay gente que comenta tres veces Porque después yo pego Todos los nombres Porque yo hago los concursos En sorteados Que es esta página web Que me permite realizar el sorteo De forma súper súper objetiva Entonces me gusta hacerlo ahí Pero pego todos los nombres Y no me deja hacer el concurso Si encuentro el nombre repetido Y tengo que volver a copiar la planilla Entonces ojo con eso muchachos Lo que están viendo arriba Es como yo fui trasladando De un lado para otro Tanto como de Patreon Pero yo creo que ya llegó la hora Que vayamos viendo Quienes fueron los ganadores De todo esto Y quienes son en el fondo Los que se van a llevar a cabo La gran epopeya Samurai de Ghost of Tsushima Para Playstation 4 Que la verdad que está tremendo Y te invito a ver El especial de Samurai Si te gusta Ghost of Tsushima Y descubriste que te gustaban los Samurai Tenemos un tremendo especial En el canal Que lo subimos el lunes Que muy poquita gente Lo está viendo Y yo encuentro que el tema Con Cinema China En nuestro canal Es como cuando le preguntan A la gente en la calle ¿Qué es lo que quieren ver en la televisión? Y dicen Cultura, cultura, cultura Entonces tiran un programa de cultura Y no lo ve nadie A mi me pasa lo mismo Siento que me piden Cinema China 4K Hoy ¿Cuándo vamos a hacer Cinema China? Habla de cine, habla de cine Saco el programa de cine Y no lo ve nadie Entonces yo no sé Si realmente lo siga haciendo Creo que el tema de los televisores Voy a seguir dándole mucho más fuerte Y puede que los lunes Empiece a cubrir televisores Aparte de los miércoles Entonces me encantaría Que me dijeran también ¿Qué prefieren? ¿Que el lunes haga Cinema China y cine Pero lo ven pues muchachos? ¿Y el miércoles son los televisores? ¿O que haga lunes y miércoles televisores? Yo creo que el lunes y miércoles Me estaría yendo por los televisores Porque es demasiado la diferencia De vistas que tienen Cuando hago un video de televisores Y cuando hago un video de Cinema China Que a pesar de que amo hacerlo La verdad que las vistas son muy muy bajas Ya muchachos Pero vámonos al concurso entonces Y vamos a ver los ganadores Como ven Ahí fue pegando un sorteado Están los nombres de todos los muchachos Tiré el premio Y me salió que hay un montón Que están con el nombre repetido Entonces tuve que volver a hacer Tuve que empezar a volver a ver A revisar la lista Ver qué nombre Dónde estaba su chichuchito Dónde estaba este otro Etcétera Y finalmente pude hacer el sorteo Y acá estamos ya En el momento en que pudimos Reemplazar ese tipo de nombres Que pudimos hacerlo Y los ganadores entonces De Ghost of Tsushima Son los queridos suscriptores Del canal Marcos Israel Y Santiago Westberg Marcos Israel Y Santiago Westberg Les mando un abrazo gigantesco Gracias por haber respondido A la pregunta Gracias por haber participado Y te invito por favor Que visites Instagram Y comunícate con los moderadores De Nación Machina Arroba Nación Machina Porque ellos Te van a comunicar conmigo Para hacerte la entrega del premio Así que recuerda En Instagram Arroba Nación Machina Comunícate Marcos Israel Y Santiago Westberg Con los moderadores allá Y te van a comunicar conmigo Para poder enviarte A través de correo El código Y que lo puedas descargar Desde el país que sea Así que felicitaciones Marcos Felicitaciones Santiago Son los primeros Ganadores de Ghost of Tsushima Pero ahí no queda todo Porque ahora vamos a ver La Nación Machina Donde también hay varios Que se anotan dos veces Por lo tanto Cachamal por supuesto También repartido para allá Pero vamos a ver Que tal anduvieron los muchachos Y que tal andará suerte También por allá Bueno ya estamos pegando Acá todos los nombres Tenemos todos los muchachos Que participaron Felipe, Kiel, Dorugo Hans, Álvaro Un abrazo para todos Y vamos a ver Quien es el ganador De el juego Ghost of Tsushima En Playstation 4 Entonces sorteamos Y el ganador es No me lo puedo creer El tremendo Hans Lira El patrón con más mala suerte De toda la Nación Machina Por fin Por fin Parece que le derrotamos La mala suerte Y se acaba de ganar Ghost of Tsushima Felicitaciones Hans Lira La verdad que eres un patrón De toda la vida Eres muy 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 conocido Por nosotros La verdad que Siempre le pasan cosas malas Se compra un televisor Le sale mal Se compra una barra Le explota Siempre hay cosas del terror Le cae una bomba atómica Así que estoy muy muy contento Que haya ganado Hans No me lo puedo creer De hecho O sea Nosotros tenemos casi ahí Un saumerio a Hans Cada vez que hacemos los directos Le pegamos un saumerio Para la buena suerte Y me parece que el fin funcionó Así que felicidades Felicidades Para los tres Marcos Santiago Hans Los tres ganadores De Ghost of Tsushima Este premio Que pudimos tener Gracias a Sony Latinoamérica Y muchachos Muchachos Se terminó entonces Está hecho el concurso Están entregados los premios Pero eso no es todo Porque oficialmente A contar de este mes Vamos a hacer un concurso También para nuestro canal De YouTube Que puede que sea juego Puede que sea película Pero va a ser siempre De forma digital Cosa de que Podamos enviarlo a México Argentina España Bolivia Colombia Colombia Que es donde La nación más china No tiene fronteras Somos una unión Latinoamericana No somos un solo país Así que Con eso yo quedo súper feliz Ya les contaré pronto Qué premio va a haber este mes Más sobre eso Pero de momento Nuevamente le reitero Las felicidades a Marco A Hans Y Ay se me olvidó el nombre De los Pero De los tres ganadores Del día de hoy Les mando un abrazo gigante Gracias por suscribirte al canal Gracias por haber participado Y te recuerdo Por favor Que si te quieres sumar A la nación más china Conocer a Hans Ahí Y todo Y de nuestra rica comunidad Nuestro Discord Nuestros discos demo Nuestra tienda más china Vendimos Se fue el Gise 9 Se lo llevó un patrón O sea Todas esas oportunidades Ahora estamos tirando la Xbox De Cyberpunk A través de Patrón También Etcétera www.patreon.com Slashmatina4k Créeme No te vas a arrepentir Lo vas a pasar muy bien Y vas a tener ayuda Por cualquier cosa Un abrazo gigante Que estén muy bien Chau chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video